No hay ni ping Este es el año donde no hay ni ping En el 2024 no va a haber ni ping No han llegado los mandados, no hay corriente ni ping Y la gente está gritando Yo me voy pa' la ping Pa' buscar comida hago más magia que el mago Merlin He llegado al hospital pero no hay botiquín Eso a nadie le interesa Ni ping Esto es sálvese quien pueda Ni ping Yo salgo a la calle y no hay ni ping Y pa' comer nadie encuentra ni ping La gente pasa mi trabajo Ni ping Escucha lo que te digo que el cuerpo está de ping De ping De ping Estamos llegando al fin Y los precios en la calle están en casa de ping De ping De ping De ping Y si no tengo comida es en mi maletín